Realizó una histórica ayer en la sala capitular, esto fue histórico ayer, el mismo alcalde dijo que a él le encantan esas sesiones de la sala. Allí, él dijo que esa sala fue engañada en su buena fe con respecto a la solicitud de aprobación de la antena en la urbanización Nestalía, aquí en San Francisco de Macorís. Dice él, con documentos falsos, dice el alcalde, que se realizó esto. Lo que yo quisiera siempre es poder ver que hayan consecuencias, hasta tanto en este país no haya consecuencias. Nosotros no tendremos país, porque cada vez, todos los días, hablamos de delitos. Estos son delitos, lo que están hablando las autoridades. No son de cosas, de caramelitos, son de delitos. O sea, si una empresa, esta empresa que quiere la colocación de esta antena, el propietario del terreno, que dice el alcalde que él fue quien se puso como presidente de una asociación, de una junta de vecinos que no existía. Entonces, toda esta gente tiene que tener una consecuencia, pero las autoridades que se prestaron, los regidores o los funcionarios del cabildo, el propio alcalde, todo el que se prestó a eso, tiene que tener una consecuencia. Hasta que en este país las acciones no traigan consecuencias, no va a cambiar. Vamos a seguir en este atolladero siempre. Vamos a escuchar en este sentido, primero, lo que dice Siquio, y luego vamos a ver lo que dice Ariel Marte, el ex-presidente de la sala capitular. No es verdad que nada de lo que haya quedado ahí arriba de la gestión pasada, la puede coger cualquier regidor y venir a traerla aquí. Eso no es verdad. Hay que llevármela a mí y subirla otra vez para que tenga validez de la ley. Entonces, parece que se creía que eso se podía. Pero ¿qué pasa? Que aquí se llegó a decir que el rey fue engañado en su buena fe. Pero yo quiero dejar aclarado algo para una vez y por siempre. Miren, cada gestión no es una gestión nueva. Miren, cuando aquí trajeron los papeles, en la gestión esa que ustedes hablan, hasta robaron esto, una falsificación. aquí trajeron. Aquí trajeron tres firmas, representando a 40 gente que viven ahí. Tres como junta de vecinos. Y quien firma como presidente de esa junta de vecinos, inexistente, es el dueño del solar, que lo vendió para que pusieran esa antena ahí. Entonces, ahí mismo, tiene una falsificación. Y ahí mismo, esa aprobación se cae, porque lo hayan aprobado, por la mentira y la falsificación que le introdujeron a la sala capitular. Y ese proyecto, vinieron y depositaron, la asociación de residentes, los que viven ahí, oponiéndose a él. Ahora, ¿cuál fue la conclusión, tal vez, del presidente? Ustedes saben que ahí, hay solicitado antena. Vamos a ver a Ariel inmediatamente, señor director. Yo fui el primero que dije aquí, porque hay muchos comentarios, con respecto a la antena. Y yo fui el primero que dije, bueno, lo primero que hay que investigar es cómo llegó la antena aquí. Porque si no lo subió la alcaldía, hay una falsificación. Yo lo dije en ese momento, ¿ustedes recuerdan? O sea, y que hay que aclarar. Lo dije en ese momento también. Pero también, el colega Anthony dijo, bueno, está fácil, hay que investigar. Porque es lo de la antena una situación delicada. Y que si una comunidad no está de acuerdo, nosotros tampoco podemos estar de acuerdo. Vuelvo y reitero, sí en el momento aquí trajeron de una junta de vecino, supuestamente que después se determinó que era falsa. Pero si llegó aquí y se hizo la investigación y Anthony habló con la persona. Nosotros, como comisión, simplemente procedemos a revisar lo que esa comunidad envía aquí. Pero yo fui el primero que dije, si la comunidad está de desacuerdo después que salieron los problemas y que revisaran cómo llegó aquí, porque aquí no puede subir nada si no viene por la alcaldía. O sea, y vuelvo y reitero mis palabras en aquel momento, es algo preocupante, porque aquí no puede subir nada si no es por la alcaldía. ¿Por qué entonces le huele a todo el mundo que es una falsificación de documento? Como pasó con la falsificación de documento con respecto a la junta de vecinos, que después se determinó que no existe. Pero también, vuelvo y reitero, no puede llegar a este consejo de regidores. Nada que no entre por la alcaldía. Y hasta ahí mi participación. Pero entiendo esa frase. Y quiero que se aclare eso. Y donde quiera que se haya ganado el sitio de impuestos. Porque nosotros vinimos hasta aquí a hacer un trabajo sin escándalo. Fuimos presidentes, pasamos sin ningún tipo de escándalo. Y así nos vamos a mantener los cuatro años. Vamos a ver estas expresiones que a mí me encantaron. Y el equipo de producción sacó estas expresiones las expresiones que dijo nuestro inefable alcalde, Siquión Eje de la Rosa, en medio de esta sección de la sala capitular aquí en San Francisco de Macorís. Lo primero es que el alcalde reiteró, él lo había hecho con nosotros los comunicadores y al pueblo. Le había dicho que se montaran con él en la yipeta, la personal o la que él compró para el cabildo, que se montaran con él para revisar que San Francisco está limpiecito. No sé en qué mente, en qué estadio mental es que Siquión vive, que entiende que San Francisco está limpio. Pero él le retó a los funcionarios, a los regidores, a que se montaran con él para que vieran lo limpio que este pueblo está. Vamos a escuchar este primer post, señor director. A mí me gustaría que una comisión de aquí se monte conmigo. El día que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, y el lugar que ustedes quieran, lógico está, debe estar a las tres entradas de la ciudad, que es la cara de la ciudad. Porque nadie viene, ni en ningún noticiero yo he escuchado que limpia está la entrada de San Francisco. Nadie dice. Entonces yo le doy cien mil pesos a que me diga, mira, tumbaron esta caoba. Lo que andan diciendo, que estamos tumbando la caoba. Que cuenten algo. Y eso es lo que me dice. La comisión médica me han dicho que va a esconder. Yo voy a conocer el médico. Señor director. A mí sí me ha gustado esta sesión. No lo ponga todo junto, señor director, que tenemos que analizarlo uno a uno. Espéreme. Camilo, buen día. Buen día, señor Manuel. ¿Y tú vas a seguir pasando? Claro. Es para eso que te estoy llamando. Yo me levanto con tanto entusiasmo a las seis y media a ver este programa. Entonces es lo primero que tú me presentes, este señor hablando sandeces ahí. Siquión. No. No. Oye, si tú quieres ganarte cien mil pesos, oye, el segundo que él dice, eso te lo digo yo a ti y a Gil, que él le está dando cien mil a que le encuentre que el ayuntamiento ha cortado una mata de caoba, porque han dicho que el ayuntamiento ha cortado matas de caoba. Él dice que son las de, las que se están cortando son estas, las que dice William que son tóxicas, las de, ¿cómo que se llama esa que se llama esa que se llama esa que se llama esa que está en la libertad? El laurel. El laurel, sí. El laurel. José Manuel, oye, José Manuel, ¿cuántos años tenemos viendo ese negocio de la medida de libertad? ¿Cómo así? Bueno, si el trabajo es lo que ellos quieren hacer, que vengan a la organización los maestros, por favor, que no hay un conté en que se iba, no hay un badén en que se iba, no hay una calzada en que se iba, las calles están todas exteriores, entonces ellos van todos los años, dos veces al año, y desbaratan lo mismo que hacen. ¿Cuál es el truco? Yo quiero que tú me digas ahí, ¿cuál es el truco que hay en esa avenida de libertad? Para ellos venía a desbaratar lo que está hecho bien, para volverlo a hacer, a donde hay tantas cosas que hacer. Por favor, José Manuel, eso a mí, a mí en lo personal, lo que me, lo que me produce es náusea, ver hablando tanta disparate por la mañana, con tantas necesidades que tiene el pueblo. Ellos no hay basura, pero es alrededor donde él vive, allá abajo donde él vive está limpio. Él dijo eso, que vayan a la salida de la capital. La gallera, por ahí, por los sitios que él transita, seguro está limpio, porque a él, yo sé que a ti yo se le pasan meses y meses, y no va a un barrio, a menos que no estén en campaña y no suben. Ok. Entonces, eso ya, óyeme, la gente ya ni caso, le da a ti, Dios. Él podría respetarse un poquito más, y no salir cogiendo tanta cámaras, para que cada vez que sale, mete la pata, mete la pata. Vale, se manda muy cuidado. Ok. Entonces, vamos a ver, señor director, el uno de, el de la, el, buenos días. Buen día. Buenos días, San Manuel. Buen día. ¿Cómo estás, San Manuel? ¿Está bien? Sí, a la orden. No, estoy de acuerdo con él, lo que dice el hombre. Estoy de acuerdo con lo que él dijo ahí. A la basura. Está, se está cortando su llamada. Vamos a ver lo de los cien mil pesos, señor director. El uno de, señor director, vamos a ver ese. Entonces, yo le doy cien mil pesos a que me diga, mira, tumbaron esa caoba. Lo que andan diciendo, que estamos tumbando la caoba. ¿Qué cuenten, Ana? No, 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 no. Pero, pero la libertad es un negocio redondo que tiene con la libertad. ¿Cómo así? No. Pero, oye, está bien. La libertad es que se ha hecho por tramos. Bueno, ¿cuál es? Yo te voy a decir el tramo que hace. Ajá. Desde Emilio Crudón hasta Luperro. ¿Por qué no arreglan de ahí para acá? Dime, ¿por qué no arreglan de ahí? No, no, no. Porque ahora se está haciendo desde la Duarte para allá que no se había hecho. No, ¿él no se había hecho hasta la Luperro? No. Ah, bueno, pues le dieron una esquina más. Por eso es muy negocio que tienen los cíticos. Con ese, con ese, con ese. Porque, ¿quién tenía eso para romperlo? Dime, ¿quién tenía eso para desbarazar? Bueno. ¿O qué es lo que le van a hacer? Me van a hacer otra cosa. Bueno. Van a hacer una piscina. Ahí, ahí, ahí. Donde estaba la calzada. Van a hacer piscina ahí. No, porque lo que, esa calzada y esos contenedores estaban desbaratados por los mismos árboles y por el uso. No, 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 esas calzadas, óyeme, 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 esas calzadas estaban bien. No, 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 no. Esas que desbarataron estaban bien. Esas que desbarataron estaban bien. Bueno. Esas no estaban, esas no estaban sin que reventar ni nada de eso. Y mírate de eso. Que eso es un negocio, ok. Y es un negocio muy bueno. Ya. No, 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 no. Es por tramo. Esto es una continuidad de lo que dejó Álex. ¿Tú has visto haciendo otra calzada en otro pedazo de la libertad que no se hay? Bueno. Ahí nada más que yo, porque si lo hicieran. Oye, si habían rompido de la lucha de Perón hasta el puente de la ribera uno dice, bueno, esa está de arreglar. Esa estaba de arreglar. Pero esa no está de arreglar. Esa no está de arreglar ahí porque es la que levantaron. Bueno. Pues ya tú sabes ese buen negocio. Que ahí hay un dinero que tú no te imaginas. Cuídate. No, no, no. Eso es una continuidad de Estado. Miren, señor director, le mandé el caso 2. Se lo mandé ahora que faltaba en el esquema. Se lo acabo de mandar. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Sí. Buenos días, José Manuel. Señor. Como la situación está tan difícil, yo voy a ir donde el sitio para ganar más los cien litros. Ajá. Yo voy a traer aquí a la organización la castellana. Sí, José Manuel. Colega, mire. Como está este derecho, yo soy abogado y la cosa es tan difícil. Yo no lo voy a buscar, su señor mío. Pero que el ayuntamiento tumbó una caoba. No. Que la basura que hay en la organización la castellana, los maestros, las basuras para acá. Esto parece cosa de nadie. Mira, José Manuel. Un chino más fácil para ponerse la psiquiú. Que ese viejo le parece que a los años la cogió con lo que era ya. No sé. Estuve en el pedacito de calle de la San Francisco a la 27. Esa cenita. En esta semana se cayó una señora que tuvimos que llevarla al centro médico porque ese paque intransitable. Mira ese chino, centro de la ciudad. Eso da pena. Menos de 100 metros de esfera. Pero dijo, no sé si usted me lo puso, señor director, el último, donde Siquio dice que gracias a un esfuerzo extraordinario que él está haciendo, la mano del ayuntamiento se ve en todas partes de todo lo que se está haciendo. Yo voy a conversar en meses. Vamos a ver ese. Yo voy a conversar en meses. Mira, a mí sí me ha gustado esta sesión porque a mí me gusta que me informen todo lo que anda mal en el pueblo. Y yo creo que estoy haciendo un esfuerzo grande por el pueblo y por ustedes y por mí. Porque donde quiera que usted saque la cabeza ahora mismo, usted va a ver el ayuntamiento chapeando paque, iluminando paque, adornando calles, adornando paque, tapando hoyos, tumbando la libertad. Quiero que le denme un premio. Buenos días, Ramón. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Mancorí. José Manuel. Yo le voy a dar a Siquio 200 mil pesos, le voy a dar a Siquio, para que él me suba de la libertad para acá, para que él vea el desorden de basura, los hoyos que tiene, todo, tanto el sector Pueblo Nuevo como el sector de Manamiradá. ¿Qué fue lo que le dieron a Tomás a Siquio, que está hablando tanta pluma burro? Bueno, señores, Siquio, ponte a hacer lo que tiene que hacer. Yo te voy a dar 200 mil para que tú me subas para acá, para que tú veas hoyo y basura. No para allá abajo, no, pero tú vives. Claro, pero tú vives, tienes que recoger la basura obligatoriamente. Pero yo te voy a dar 200 mil pesos para que tú me subas para arriba. Para que tú veas basura, hay granel y hoyo al granel. Entonces tú no estás haciendo nada. Mejor ponte a buscarle los cuartos, los chelitos, esos ponen felices. De ahí del ayuntamiento, que tú le prometiste a Dazel y todavía no has hecho nada. Yo no sé qué es lo que tú estás bebiendo. Ponte para eso, pobres infelices. ¿En cuánto? Vámonos, señor director. Esa fue otra que nos faltó esa que Siquio dijo que hay gente llamando a los medios de comunicación para decir cosas que no son, que no son verdad.